No me pongo en el cielo, porque creí que no me amas Me sigue mal conmigo, que no me sorprende Pero me pongo en el cielo, porque creí que no me amas Me sigue mal conmigo, que no me sorprende Pero me pongo en el cielo, porque creí que no me sorprende Pero me pongo en el cielo, porque creí que no me sorprende Pero me pongo en el cielo, porque creí que no me sorprende Pero me pongo en el cielo, porque creí que no me aguantaron stacking, que no me rompe ¡Gracias! ¡Gracias!